Yo soy el flaco loco y rimas las colocó al beat de un shit one hit cuando el micro tomó Bien tomo el tono no se como las formo carnal un ritmo tinta y papel para sonar abismal No hay mal ma mas que un objetivo mas el sueño del niño chino que pelón vino a quedar Que solo quiere rap y terminar de estudiar las calles de mi barrio que tienen de que hablar Vamos haciendo historia me conocen por cerciar el pelón maldito enfermo de acá clica la familia Antes no me conocían y ahora me importa menos lo que siento que motiva es en eventos mover cuellos Y no me detengo voy por mas calidad hermano no en la producción sino al momento de rimas Porque hay muchos en el mundo que pueden aparentar y somos pocos los raperos con un sentimiento real Presente el RH de acá clica la familia con un estilo gordo sobrepeso en estas rimas Por eso no terminan lastima que no lastiman tengo un desierto de flow y un mar lleno de rimas El pintero esta en mis manos y arritmo dentro de mi la libreta tiene hambre y yo ganas de escribir esta vez sin dormir Me la voy a rifar solo a oscuras en el cuarto esperando darlo todo ya conseguí mi tono Entonces dejar huella ya me veo allá en la escena en tarimas y mas lugares tirándome unas barras conquistando las ciudades Presente el RH de acá clica la familia con un estilo gordo sobrepeso en estas rimas Por eso no terminan lastima que no lastiman tengo un desierto de flow y un mar lleno de rimas Presente el RH de acá clica la familia con un estilo gordo sobrepeso en estas rimas Por eso no terminan lastima que no lastiman tengo un desierto de flow y un mar lleno de rimas Es el RH homie solo apúntame una mas Una mas Aca clica